El yonki del hiperespacio, eh Este men es el yonki del hiperespacio Vale Tiramos la R por acá, le matamos a este tío Perfecto, cuidado, hay que matar A la sakira, le metemos 4 cebolladas, ahí está Hola muy buenas a todos mis pedazo de marranos Bienvenidos una vez más al canal del amor Bienvenidos a la grita del fornicador, en este caso Vamos a jugar con la señora Caitlyn en el medio, amigos míos Que principalmente lo vamos a estar jugando Letalidad, ya sabéis como va Esta movidita, letalidad Crítico para poder hacer Así fuertemente a los rivales Que antes de nada, si os preguntáis Porque he estado pues un poquito afk De lo que viene siendo youtube y Los streamings en kick Bueno, básicamente ha sido porque los señores De Rito me han invitado a ver la final de los Mundiales en Londres Este fin de semana, y ha sido La putísima polla, o sea de verdad O sea, estoy súper agradecido con los señores de Rito De verdad, ya lo he hecho por privado El agradecimiento, pero también lo hago público Muchísimas gracias, de verdad Por la invitación, ha sido una putísima locura para mí O sea, el poder ver las finales Ahí en directo, ver a Tiwan O sea, para mí ha significado La putísima polla De verdad, fue la hostia la experiencia Además de poder conocer A muchísimos creadores de contenido Que no conocía en persona Y que me han parecido personas súper maravillosas De verdad, o sea, vuelvo increíblemente contento De todo esto, así que Muchísimas, muchísimas gracias O sea, simplemente con deciros Gente, que, o sea He podido estar Hablando con el Rubius O sea, gente No sé, yo estaba flipando De verdad O sea, el año pasado Gracias a la gente De YouTube Y de Riot Pude, pues eso Conocer un poquillo A Ibai Y al Chocas Este año He podido estar hablando también Con el Chocas Y también con el Rubius O sea, una puta cosa que Yo estoy flipando, gente De verdad, eh Además, he estado en En el Mundial Con un montón de gente Con Werlyb Con Álvaro Storm Con Isaacster Con Zelin Con Xavi O sea, con mazo Mazo, pero mazo Gente que me han parecido Todos increíblemente majos Y la putísima polla De verdad O sea, me han quedado súper bien De verdad Pasé un fin de semana De putos locos, gente O sea que, de verdad Ya os contaré más en los directitos Un poquito más En profundidad Pero bueno Sépanlo Descripción Tenéis ahí el enlace en Kik Que, por cierto Voy a estar Para que lo sepáis Voy a estar haciendo Un directo Lo diré Benéfico Tanto en Youtube Como luego en Twitch Como en Kik Lo que planeo hacer Es que todo lo que genere El día de hoy ¿Vale? En esas tres plataformas Lo voy a donar todo para Valencia Desde aquí Muchísimo apoyo De verdad Si hay alguien que me esté Viendo en Valencia Que esté afectado Por la situación O algún familiar Cercano De verdad Muchísimo ánimo Muchísimo apoyo Y muchísima fuerza Es una situación De putísima mierda Así que, bueno Sé que no soy Multimillonario Ni soy el gobierno Para poder hacer aquí Un donativo De la putísima hostia Para que sea Increíblemente trascendental Pero bueno Yo que sé Todo lo que se pueda remar Pues coño Rememos, ¿no? Así que, nada Eso era todo lo que tenía que decir Dicho esto Voy a intentar amenizaros un poquito El día de hoy Follándonos bien Por el culo a un galio Que es lo que tenemos que ir haciendo Amigos míos Además de que es que Hace bastante Que no juego una Caitlyn Chicos O sea No puedo No puedo teneros tan abandonados Desde tanto tiempo Sin jugar una Caitlyn Por favor Madre mía Del amor hermoso O sea Esto Esto es Totalmente terrible Bueno Terrible la follada Que me van a pegar Esto sí que ha sido terrible Vaya detonada intergaláctica Que me acaban de pegar Me han dado duro Por lo oscuro Pido perdón Ahora sí que sí Me voy a centrar un poco Porque me acaba de comer La putísima mierda Pero bueno Es lo que hay Creía que era Mucho más interesante Y lo sigo creyendo Pues contaros un poquito ¿No? Del fin de semana Gente Contaros un poquito Y este tipo de vainas O sea que Autoataque 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 Ese está fuera ¿Y este? Autoataque Mierda ¿Y este? Oh yeah Vale bien No pasa nada Ahora nos preparamos Para detonar Brutalmente Al señor Galio Que por el momento Como podéis apreciar Estábamos yendo Bastante bien Pero claro Si me lia hablar Y me lia hacer cosas Pues está un poco difícil ¿No? Pero bueno Por cierto Tras maxearnos La Q vamos a estar maxeando La W Todo esto ¿Por qué? Con un afán obvio Y muy necesario Amigos míos Que es poder Culearnos bien duro Por lo oscuro Al señor Galio Recordemos que Es un personaje melee ¿Vale? Obviamente al ser melee Le podemos dar Brutalmente por culo Entonces es lo que Vamos a estar haciendo En este momento ¿Vale? Lógicamente Vamos Ya me jodería ¿Vale? Así que Joder de verdad Que putísimo coñazo Brother Que putísimo coñazo Oye Sois duos ¿Verdad? O sea Entiendo que estos dos Mamapingas Serán duos O algo así Porque yo De verdad No entiendo una puta mierda Pero bueno ¿Qué se le va a hacer señores? La vida es así Tampoco podemos hacer mucho más Tío Es lo que toca Vamos a ir corriendo para acá Lamentablemente No he encontrado el ítem Que quería buscar Joder Es un puto perro Y me muerde loco Que barbaridad Bueno Volvamos para el medio Amigos míos Nos vamos a hacer en primeras El segador de esencia Que nos va a dar crítico en este caso Velocidad de habilidades Para poder spamear O sea que Considero que va a ser un Grandísimo efectivo Para nuestra causa Así que Prefiero hacerlo de esta manera Que la verdad Nos va a venir como polla Al ojete Amigos míos Dicho esto Por la top lane Podemos hacer algo al respecto Muy buenas preguntas Yo creo que estoy realizando ¿No? O sea ¿Podemos pillar? No podemos pillar una puta mierda Vaya tela Marinela Amigos A ver Autoataque ¿Quiere usted Por favor agarrarme esto? Perfecto Muy bien No se raye ni un poquito De verdad O sea No se preocupe Lo más mínimo Le quería pedir Amablemente Si es posible Que me coma bien El prepucio Estoy en la puta mierda Claro Ya tras las Repetidas detonadas Que me han pegado Eh Shen amigo Shen amigo Shen amigo Shen amigo Bueno Parece ser que mínimamente Pues oye Un poquito de help Así que Ay me cago en la puta Tío Ok ¿Le puedo pegar? Rasca pras Bien tío Le he tenido que pinguear mil veces Pero bueno Ha salido bien Eh Problema Chinzao Viniendo por aquí Ah A ver como hacemos esto A ver como lo hacemos señores Pinta fe a la cosa Pinta fe a la cosa Chinzao Que creo que por el momento No me está viendo Pero que como tire por aquí La W Yo me cago encima Tú Como me tire aquí La W Yo me cago En los pantalones Eh Creo que puedo escapar Creo que si tras esto Que acabáis de ver No os queda 100% claro Que son Premade Nada lo hará O sea Eh Thank you So much Shen Le agradecemos Evidentemente Vale Eh Que locura Tú Ese pavo Vive en medio Sabes A top No va A bot No va Al medio Amigo Por favor Suélteme del puto brazo Vale Suélteme del brazo Déjeme tranquilo Guarra Perrona Madre de dios Que bálvaro men Que bálvaro Pero bueno Vamos a intentar ir con Extrema precaución Vale Si ya es que Andábamos yendo así Pues ahora todavía más Le he tenido que pinguear Lo más grande al Shen Pero bueno Al final afortunadamente Pues coño Ha salido bien O sea que me sirve Y vamos a intentar Pues meter un poquito de presión Estamos viendo ahora mismo a Galio Que está en la zona abajo Así que vamos a intentar Pues lo he dicho Colapsar un poquito la oleada Para que este tío Pues pierda lo más grande Por aquí ¿Podemos intentar echar un cable? Voy a intentarlo Vale Voy a intentar hacer aquí cositas Eh De Lleva Dumbas con Jacobo y tal Eh Yo imagino que Algo pues podremos hacer Honestamente Así que Veremos más o menos Que es lo que podemos hacer Eh Pero no te coman la seta amigo Pero tú Eres un terrorista Madre de Dios Pues se come la seta Bueno Amigos Me voy a comer encima Una pedazo de polla Bueno 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 Lo que Lo que se ve aquí No se ve en ninguna parte Lo que se ve aquí No se ve en ninguna parte Tú Nuestra Nuestra bi Está fumando porros Tú O sea Nuestra bi Está totalmente drogada Qué barbaridad Esto Esto uno no lo ve Vamos En ningún lugar O sea Qué locura A ver Metamos aquí un poquito de daño Perfecto Autoataque por aquí Perfecto Ahí estaría Vamos a dar un poquito De buena pinga Ya sabéis Poco a poco Ahí estamos Autoataque 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 Quiero terminar de pulsar Toda esta puta mierda Y pirarme por favor Y gracias Adiós 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 O espera Me puedo farmear esto Puede que sea Efectivamente Un poquito de overextend Dejamos aquí La muralla china Y me la pela Tú Me voy a cagar En mi putísima madre Ya está bien Ya está Había que desfogar un poco Chicos Digo no No será posible Que me venga El puto chinzao Chinzao Hola papi Estás buscando un poquito De amor No Suéltame del puto brazo Pesado camper Hijo de puta No me deja Tú No me deja El tío ese Vive por Y para Zurrarse la sardina Basta ya Vale Basta ya Respetame Por favor Te pediré Vale Respetame Afortunadamente En late game Somos los hacedores De la mandanga Pero hermano Ya está bien En plan O sea Ya está bien Llámenme loco Señores Llámenme loco O egoísta No sé Llámenme lo que quieran Pero No sé Quiero disfrutar Un poquito De una partida ¿No? Quiero disfrutar Un poquito De una partida ¿No? Si se puede Llámenme loco Pero bueno Metamos aquí El máximo daño posible Afortunadamente Llevamos dos marquitas O sea que no está nada mal Me pregunto si Podemos aportar algo En la botlane Aunque tiene Una pinta un poquito Horrible La verdad Pero bueno Le metemos la Q por aquí No pudo ser Bueno Podemos intentar echar un cablecillo Por este lado Yo imagino que sí Aunque el chinzao va a tirar la R Obviamente para que no le Oh wow Oh wow Dios mío Por aquí podemos meter Un poquito de Salchibergote Estaría de locos Estaría full de crisis Men Joder pa Joder Poca prema de niño Poca prema de papi Hostia puta Chaval Madre de Dios Los Avengers Joder tú Madre de Dios Madre de Dios Digo bueno Quizá pueda tirar una R Por aquí y tal Una puta polla Podemos tirar amigos Una putísima polla Vale Estamos viendo señores Que Pinta fea La cosita Vale En cuanto a poder funcionar aquí tranquilamente Con la prema de señores Está very difficult Está very difícil Está very 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 difícil Pero bueno Tampoco pasa ni media señores Vale Tampoco pasa ni media Más se perdió en la guerra Vale Más se perdió en la guerra señores Así que es lo que hay Nosotros mientras tanto Hacemos lo que podemos Con lo que tenemos Vale Guantazo Increíblemente cósmico Ahí está Vale Te la llevas de regalo Mi amor Perfecto Se la ha llevado bastante bien De regalito No le voy a matar Ni de puta coña Pero bueno Es que esto Es pochornoso bro Y me vuelve este tío Brother Brother Get alive man O sea Que cojones O sea Hay 15 putas líneas bro O sea Que cojones Colega Dios mío No para el men este Quieres un abrazo Quieres No sé Quieres algo O sea Te No sé tío Te doy por el culo Ah Ah Españoles Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Tú Ahora entiendo todo Ahora puedo entender Cosas Amigos Cobarde Vaya cagón No tiene otro nombre Tú Vaya cagón Esto ya personal Señores Esta detonada Intergaláctica Viene patrocinada Viene patrocinada Por mi orgullo No puedo haber más Señores Voy a tryhardear esta partida Por vosotros Y por mí Pero si te he ganado Todos los uno Versus unos Me quedo loco Calvo Me quedo loco Calvo Y de todo Me quedo Ahora mismo O sea Así os lo digo Me quedo Me quedo Impresionado Me quedo Totalmente Impresionado Que me Que me ha ganado Todos los Y las cuatro asistencias Amigo Eh Como me has ganado Todos los uno Versus uno Efectivamente tienes cuatro asistencias Sí la verdad es que sí 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 Afortunadamente Es cierto Nadie le puede decir A este men Que se equivoca Es la absoluta cabra No pasa nada A mi men No se raye Seguimos tirando mierda Afortunadamente Con la movida Que llevamos ya ¿Vale? Del seador de esencia y tal Somos los folladores Vale Somos los True fuckers Amigos míos Somos unos Verdaderos detonadores De pelvis Así que A ver A ver A ver A ver Mi loco Mi loco ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Concretamente Intentar a ayudar a quien Tengo miedo Porque me va a venir El chinzao O sea gente Si ya me ha venido 800 veces Tranquilos Vendrá 801 O sea No rayarse Esto es una realidad Vale Esto es lo que hay Amigos No hay mayor ciego Que el que no quiere ver Vale Así que Esto es lo que hay Cuidadito con Detonaciones Muy Asquerositas ¿No? Por decirlo de alguna manera Que pueden venir Así que De chilling El bueno de Shen Follando en la top lane Está bien Está bien Me gusta Vamos a dejar aquí Un ping guard Y ahora mismo Ok Vale Ahí está Metiendo la Q Es que metemos muchísimo Gente Esto es lo bonito ¿Vale? Que tenemos con Katelyn Que coño Pegamos unas hostias Bastante contundentes Tío O sea Es que no tienen otro nombre Más que contundentes Amigos O sea que Está muy bien Seguimos tirando aquí las Q Perfecto Si podemos acertar algo Con total libertad Bienvenido sea Si no se puede Por lo que sea Pues oye Más se perdió la guerra ¿Vale? Es lo que hay Eh Me pregunto si ¡Madre! Me viene Timo Y me viene el otro ¡Hostia! ¡Hostia puta, bro! Me gasto hasta el puto flash Hermano Me gasto hasta el flash No, no Si se ve bien El uno versus uno La verdad No, no Si el uno versus uno Está cojonudo O sea ¿Quién lo habría dicho? ¿No? ¿Quién habría dicho El uno versus uno? No le voy a matar Ni muchísimo menos Pero vamos Que no, no Está de cojones El uno versus uno La verdad O sea Un uno versus uno Muy interesante Y mucho interesante Me pregunto ¿Por aquí podemos llegar a matarle? Ahí está Le cortamos el back Perfecto Muy bien Con cortarle el back Me da de sobra ¿Vale? O sea Para mí es la puta polla Cortar el back O sea que Así perfecto Quiero meter Ahí está Un poquito de daño Perfecto Y otro poquito más Vale, muy bien No sé si me vaya Buenas tardes No sé si me vaya A venir chinzao tal Nos despedimos Hacemos así Y nos vamos a la mierda Adiós, adiós Chao pezcao Chao chochin Tiramos teleport Pero en este caso Lo vamos a gastar por aquí ¿Vale? Para estar un poquito más A salvo Que yo creo que no nos va a venir Nada, nada mal Y por supuesto Seguimos escalando De cara al late game O sea que Nuestro plan Sigue en camino Amigos Nuestro plan Sigue El plan de la detonación Por supuesto Es un plan Lento Es un plan Difícil Desde luego No cabe la más mínima duda ¿Vale? Tan solo los valientes Podemos llegar a realizar Este tipo de planes La La detonación Máxima Es complicada ¿Vale? Pero bueno No imposible Pero sí Sí un poquito complicada A ver Mi man Ahí está Perfecto ¿Quiere usted un poco más? Oye Parece ser Como que este tío Es de buen comer Y yo lo agradezco Me gusta que sea de buen comer Le daré de comer Todo lo que él necesite Por supuesto Tan solo pídalo Y yo me encargaré Personalmente De poder encebollarle Bien el culo Amigo Tome, tome Para vos Ahí está Un poquito de daño Con la ulti Y tal R de Soraka Lamentablemente No podemos hacer tampoco mucho Chinzado en la zona de abajo Vamos a aprovechar a pusear Para que Galio Pues no vaya por ahí A tocar la polla Y sin ahora mismo Realizando buenas detonaciones En la top lane también Muy bien, eh Muy bien Creo que ahora mismo esto Lo podemos llegar a tirar Con total tranquilidad Ok Amigo Venga Cómame la polla, hombre Cómame la polla, hombre Sí Sí, sí Ya he visto como me ha ganado El 1 vs 1 Veo que lo sigue ganando, eh Amigo mío Te veo, vamos Te veo muy suelto Te veo sueltísimo Ahora mismo, men Te veo, te veo muy a tope Menos mal Afortunadamente Lo hemos visto bien Lo hemos visto muy entero Y mucho entero Tiramos una Q por aquí Farmeamos absolutamente todo Bueno, a salvo esta Eh, yo que hice Go bot Eh, yo, yo, yo Eh, eh It's better Sí, sí No pasa nada No pasa nada No sé rayos Bueno, es mejor Una pedazo de polla Así de gorda O sea Con todo mi respeto Amigos Es mejor Un cipotón Cipotón histórico Y os voy a explicar por qué Eh, porque más que nada Por aquí Si ya el chinzón Me estaba porculizando Pues tú imagínate, ¿no? Lo que puede pasar en bot La detonada es máxima Así que Pero bueno Me voy a hacer del siguiente ítem Recuerdos de pollo De pollo Me va a venir muy bien, ¿vale? La penetración de armadura en general Va a ser la puta polla Aunque ¿Qué os dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Me tildaban de loco Go bot It's better I'm going mid I don't go bot anymore No, 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 no No, 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 no Va a ir a bot lane Tu puta madre Y menos con el campeo que me pegan No, 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 socio No, 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 no Me han venido ya seis o siete veces Hermano En dieciocho minutos Mira, yo tengo el culo enrojecido Vale No puede ser No puede ser No puede ser Y no va a ser, vale Simplemente tenemos que tenerlo en cuenta señores La vida es así, no voy a bot Que vaya al que quiera, yo tengo que estar Lo más a salvo posible Lo más protegido posible Y en la bot lane No lo voy a estar amigos, no lo voy a estar Así que pasándolo más grande Este tío de todas maneras es Satanás en tanga O sea, quiero decir Yo creo que no desvelo a ninguna persona El origen de ese tío Es literalmente Satan Entonces, bueno, es complicado Voy a tirar por aquí la R, sé que no voy a matar a nadie Pero sí que voy a poder pokear mínimamente O sea que no está nada mal Tiramos por aquí un poquito de daño Que, bueno, pinta un poco fea la cosa Pero bueno, señores La puta mierda, por favor Tengo que pillar el heraldo Tengo que pillar el heraldo Madre de San Pedro, niño Madre de San Pedro, niño Madre de San Pedro, men Qué bárbaro Bueno, al menos me escapé, tío Al menos me escapé Es cierto que este heraldo Pues hombre, no es lo mejor del mundo Para mí No es lo que más me interese Honestamente Pero bueno, al menos ha salvado mi vida Menos mal que podemos pillarlo Desde Uganda próximo Si no, ¿qué sería de nosotros? Vale, porque Por aquí podemos hacer Por aquí le podemos hacer el amor Pero lo más grande, eh Toma, pillamos una kill Perfecto Qué pena que no tenga la ulti La verdad Porque si no a esta tía le metía una detonación Totalmente intergaláctica Una lástima La verdad Pero bueno ¿Veis? Tenemos que continuar siendo unos verdaderos Degenerados de monte ¿Amigo? Digo una Q por ahí Una Q timidina, ¿no? La típica Tal Pues no pudo ser Bueno La R se la tiro Para que sepa quién manda ¿Sabes? Esto va De mandar un mensaje El resto nos la tiene que sudar Todo va sobre mandar un mensaje Ese hijo de puta Me quería lanzar otro mensaje ¿Habéis visto lo que ha ocurrido ahí? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, amigos? ¿Habéis visto que el chinzado ha dicho Sí? Espérate, cabrón Que voy Ha pillado el portal Para venir a mi lado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Las acciones de ese tío Las carga el puto diablo Tú, qué barbaridad Qué locura, men Qué locura El odio de ese tío es infinito Se llama Garros Grito Infernal Qué barbaridad Suélteme del brazo, por favor Déjeme jugar una partida digna Que tampoco estoy pidiendo yo Que me haga una pentakill, eh De verdad No estoy pidiendo esas cosas Estoy pidiendo dignidad Dignidad para mí Como persona, ¿vale? Estoy pidiendo dignidad para mí No pido nada No pido nada más Eso todo That's all Pero parece ser que aquí La gente La gente no funciona así Bueno Oye Increíble Folladita rica, men Una Q por acá Timidina Tal Chill Es una Q Que tampoco busca nada ¿Vale? Es una Q Que pues es lanzada simplemente Con el afán De poder detonar un poco ¿Sabes? Si puede ser Claro está Pero si no se puede Pues oye, no se puede No pasa nada Vamos metiendo un poquito Poco a poco la puntita Una R por aquí Podemos llegar a tirarla No la tiro Ahí está La tanquea el tejón Lo quitamos un tercio de la vida Papi Muy bien Y volvemos tranquilamente A la botlane En el medio Pues bueno Realmente nuestra presencia Tampoco es que sea Increíblemente grande Así que Nos la pela Ciertamente Hablemos con La verdad absoluta Señores Nos la putísimo pela Así que Sudada de polla intergaláctica Autoataque por aquí Autoataque por allá Tiki 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 Prender Uy, prender Perdón Quería decir Pinguard Por supuesto Absoluto chicos Ya sabéis que no nos podemos mover Ni un putísimo centímetro Sin que vengan a detonarnos el culo Entonces Chicos Si lo podemos evitar Mejor que mejor Vale Hay que intentar tener Vamos Las máximas precauciones posibles Fallamos el gordete Si Pero lo he fallado ¿Por qué? Porque sea un manco de mierda No Lo he fallado porque Me ha salido de la polla En primera instancia Y porque Sabes No hay que No hay que demorarse Con pequeños gestos Mirad como venía el chinzao a por mi Está en la sorap Está en la sorap Y el chinzao en bot Tócate los huevos Maripili Tócate los huevos Maripili Que barbaridad Que barbaridad La gente No tiene vergüenza Ni la conoce Tío Es una verdadera locura Voy a dejar aquí cepitos Por todos lados Vale Típica al cepos Estos cepos Aunque Puedan llegar a parecer Una putísima mierda Gente Creedme que son la polla Estos cepos Simplemente El hecho de que tengas que ir Con 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 ciertas miras Que no puedas ir De una manera tranquila Y calmada Ya Ya lo vale todo Tío Ya lo valen todo De verdad Son la putísima Hostia Yo me pregunto Por aquí podemos Intentar escapar O sea Me encantaría no morir La verdad Si fuera humanamente posible Parece ser que Tampoco es posible escapar Así que No pasa nada Fijaos como los cepos Simplemente han demorado La La actuación de este tío O sea que ha salido bastante guay No tenemos visión al respecto Y viene Sor Kaka Entonces tampoco es como Que me fíe demasiado Vale Sobre el terreno Así que simplemente Pues nos retiramos un poquito Y ya estaría Voy a tirar la R Sobre este pibe Oh bueno Samira tirando la W Está muy bien tirado Por su parte Nosotros que nos retiramos Tranquilamente para base Tenemos bastante Cosita que comprar O sea que pues Simplemente vamos ahí Poco a poco El dragón Lo vamos a tener que ceder Inevitablemente Es lo que hay Nos guste más Nos guste menos Es la realidad La vi Acaba de spawnear El dragón ya está hecho O sea el dragón Está hecho al spawn Así que simplemente pasando Nos vamos para la top lane Aunque Hostia Viéndolo así Viéndolo ahora Pensé Hostia Pues he sobreestimado A mis oponentes Pensé que de hecho No podríamos hacer Absolutamente nada Pero Pero yo creo que Bueno quizá algo Si que podría Si que podría haber salido Yo que sé Venga metamos aquí Un poquito de daño Perfecto Tiki tiki Ah Bueno se me escaparon Esos golems amigos Pido perdón Pido perdón La vida es así Vamos a intentar Tirar la torreta de top Son 300 pavitos Que nos podemos quedar Totalmente gratis Así que Oye Miedo y oro Nunca tuve señores Vale Miedo y oro Nunca tuve Así que Adelante Vamos a por ello Ahí está Perfecto Muy bien Tenemos el ítem en base Me gustaría farmearme La siguiente leada Pero en vista de La sigo Vale Por aquí aparentemente No hay ningún tejón Pero tengo miedo Gente Lo reconozco O sea Estoy jugando Cagoneta máxima Pero también Porque soy una persona Traumatizada Sabes En plan de Coño No le puedes decir A una persona Que le han robado Las ganas de vivir Que todo va a estar bien Y que no se preocupe Porque ahí no roban O no roban prácticamente ¿Sabes? Aunque bueno Oye muy bien Muy bien Oye Me voy a morir Cuidado eh Vale 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 Bien 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 He de decir Que le hemos metido Tal detonada al timo Que yo no me esperaba Y probablemente el timo tampoco Que le fuésemos a meter tantísimo Pero bien Bien la verdad Bien Bastante Bastante sabroso Bastante sabroso Bien Vamos combateando poco a poco Chicos Vamos combateando poco a poco Al final Lo que pretendía para mi Ser una Build pues De letalidad y tal Está terminando en ser Una build de full crítico Me arrepiento En absoluto Son todos bastante blanditos Y esto por supuesto Va a hacer que podamos meter Unas pedazo de hostias Bastante contundentes Y más teniendo en cuenta Chicos Que la ulti de Ase Escala De Ase por la cara De Caitlyn Escala con Con crítico Entonces Nos viene como polla al culo Señores Yo os dije por mi orgullo Que yo iba a combatear esta partida Porque a mi me toca Especialmente La toro honga Que vengan a meterme Terribles campeadas Porque ya lo hacen en solo Q ¿Sabes? Con mi Riven Pues yo no quiero que aquí De Chilin Con una Caitlyn Me mañana Detonar salvajemente Sin ningún tipo de piedad Así que Por favor Si puedo Evitarlo Diré Oh yeah baby Si puedo evitarlo Oh yeah baby Nos quedamos 700 pavos Ni más Ni menos Poquito dinero Pecata minuta Socorro Tengo miedo I'm scared Esa Q Era para el gordete Pero bueno Prefiero conservar La integridad de mi ojete Tiramos una R Simplemente para lanzar Pues ese mensaje Del que tanto os he estado hablando Y nos vamos a la mierda Dragones Intentar luchar Hasta el último dragón Por mi polla morena La verdad os lo digo Pero bueno Vamos a ir viendo Por cierto Recuerda suscribirte Y activar la campanita Si es que te está molando El contenido Un besito ahí En ese ojete hermoso Simplemente Pues oye Para que lo sepan Parece ser que la señorita Hostia eh Hostia hermana Hostia eh Vaya Vaya No esto también Me quieres follar el culo también Es de paso Digo O sea estoy viendo ya aquí Unas Unas confianzas Que digo No sé O sea me van a cagar también En la boca O algo así parece Porque Vamos yo ya estoy flipando Pero bueno Autoataque Ya estamos como para fallar gordetes Gente Teniendo aquí El filo infinito en base No hombre no Voy a perder mi vida por Puedo llegar a perder mi vida Por ser una avaricia Seh Ahí está Tengo mazo miedo Tú Iba a perder mi vida Por ser una avaricia Chaval Que barbaridad Que barbaridad Dios mío He visto al chinzao Pero no había visto a la vi Tío ya Me estaba rascando la pierna Que no la entrepierna Se me han subido los huevos aquí Madre de dios Ese tío ciertamente me odia O sea que barbaridad Yo no sé Si tío No sé Si me he detonado a su madre Tío O yo que sé Vete todos a ver Estaban aquí los hijos de puta Eso Eso si no se llama Ser un desgraciado Yo ya no sé qué Que se puede llamar Ser un desgraciado Pero eso para mí Es sinónimo de Desgracia absoluta Como persona O sea que barbaridad Me voy a hacer la soberbia Sé que tarde de pelotas Pero Pero es que tampoco hay Como mucho más margen ¿Sabes? Entonces Creo que es un poco Lo que hay ¿No? Tampoco lo he dicho Tampoco podemos Vamos Tampoco podemos hacer Grandes historias Le hemos quitado Casi toda la vida A este men Afortunadamente Está muy bien O sea que Ahora Obviamente Pegar Pegamos La de Dios es Cristo He de decir que Me quería pegar un poco más Pero De nuevo Jugué un poco de cagoneta Lo reconozco O sea porque es que Como me enchufen Un yo que sé Que qué sé yo Estamos en la mierda Sen de hecho Podría haber utilizado De la R Para poder escapar Pero le faltaron Huevos Le faltaron Huevainels ¿Sabes? Le faltaron Huevels Pero bueno Mi don El don del condon A este tío Le acabo de pegar Tremendo salmonetazo En el culo Que acaba de flipar El El dude locochón Amigo Cómeme la puta polla Venga Ahora vienes Eh Ahora vienes Y me comes los huevos Por debajo del culo Chinzao ¿Te parece bien? No Me la pela No Me la pela máximo Oye Pelear por esto Estaría bastante bien Si se asoma la vi Se lo agradezco Porque tengo teleport Y puedo ir para allá O sea voy para allá De una Voy para allá de una El comando detonada Llega de Llega improvisadamente Llega improvisada Pero necesariamente Esa R Una puta mierda Si me preguntan Bueno no tan mierda Eh men Ok Ok Vale Que a este tío A este tío Yo le meto una salvajada O sea que aquí Me pinguea No no vete Vete de que Si eres una serafina Amiga mía Aquí no hay Aquí no hay Vete que valga Aquí solo hay detonada parda Bueno Pike se acaba de comer Una pedazo de pinga Parece ser que es de buen comer O sea que Pues bueno Tampoco podemos hacer mucho más Metemos por aquí una Q Le meto de palos a este tío Eh Le meto de palos a este tío Men Ahí está Perfecto 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 Muy bien Muy bien Vale Chinzado está viniendo de camino Vamos a plagar todo esto De putos cepoines ¿Vale? Perfecto Perfecto Y nos lo quedamos Perfecto tío Perfecto Muy bien Muy bien tío Muy bien 7-5-3 Gente Vamos hasta la putísima Vamos Vamos hasta la putísima Esteta gente Muy bien Muy bien Hostia Les hemos dado Les hemos dado guerra Eh gente Les hemos dado guerra Fijaos como con la pasiva Pegamos una pedazo de hostia Con la pasiva Pegamos una pedazo de hostia Que esto es salvaje O sea Esto es salvajismo Si a mi me preguntan Esto es salvajismo O sea Que pedazo de hostia Bueno Tiramos esto Muy bien Con un poquitito Un poquitito más Tenemos la soberbia Que de nuevo No es lo mejor del mundo Hablando claro Es una realidad ¿Vale? No es lo mejor del mundo Pero bueno Menos da una mierda Hostia Bueno Pues nada Bueno Pues nada Me han tirado teleport Por la espalda Viene Un poco guard Un poco guard Había ahí Un poco Un poco resto Y peperoni Por mi parte Creo que en vez De hacerme esto Gente Voy a Voy a hacerme El filo de la noche La verdad Creo que me va a venir mejor Es menos ofensivo Pero es que el puto escudo ese Contra la W de Galio La W del Chinzao La Q del Timo Todas estas basuras Bueno Va a venir Increíblemente bien Hostia Amigos Os estáis fumando Cuatro porros Yo esto no lo veo mucho Bueno La W a lo mejor Logra algo Lograr No logra gran cosa Pero bueno Consiguió matar a Soraka ¿Vale? Uno por Bueno Uno por uno ¿No? Entre comillas Teniendo en cuenta Que estoy difunto Morido Rip Rest in peperoni Pero bien Tenemos ya os digo Penetración de armadura Tenemos cositas Tenemos recursos Para poder hacer historias O sea que está bien Están ganando bastante tiempo No tienen mucha vida Realmente nos están dando chances Como para poder actuar Y eso me mola Aunque no sé si demasiadas Porque evidentemente Están Están bastante recuperados O sea La Samira acaba de volver Así que veremos Necesito un poco de guard Si puedo dejar el pike La verdad sería cojonudo Porque puedo tirar una R Puedo hacer cosas Por ese lado Entonces puede estar bastante bien Voy a tirar por aquí la ulti Hostia Es que me tiraría ¿Sabes? Pero me va a venir ahora mismo El comando del sexo Y me voy a quedar calvo ¿Sabes? Entonces tampoco Tampoco es como que me interesa demasiado Bueno Tendremos que asumir Que simplemente este Nasor Ha sido para el equipo enemigo Una putada Metemos 2300 Bueno Bien Lo dicho Que es una putada Muy grande para todos Así que En lo que hay Tampoco podemos hacer más Pero bueno Vamos a por los dragones Afortunadamente Partida larga gente Partida very very larga Men Metemos ahí un poquito de daño Simplemente lo dicho Para pulear Y vamos limpiando oleadas Intentemos dejar el máximo oro posible A todos nuestros aliados Un poquito con el afán De que ellos se recuperen ¿Vale? En términos de oro Y que puedan hacer cositas Pero claro Si por lo que sea Pues tenemos que hacer Nosotros historias Pues oye Vale Perfecto Ok Detonación Matamos al Galio Está guay Vale 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 Bueno Matamos por ahí también A la Samira Muy bien Vale El equipito hoy Haciendo cositas Obviamente Esto se debe A la presencia Del Xin Zhao ¿Vale? Lógicamente Nosotros nos vamos Porque Si es que yo entiendo Todo señores Es que yo entiendo Todo Yo entiendo Yo entiendo Que aquí están Los vengadores Y todo su puta madre Es lo que hay Pueden pusear Perfectamente Chicos ¿Por qué vaquea Este tío? No entiendo muy bien El back Pero bueno Voy a tirar yo el teleport A ver si podemos Hacer algo Creo que No vamos a poder Hacer una putísima mierda Pero bueno Lo he dicho Más se perdió la guerra Uy Que pena Madre de Dios Madre de Dios Vaya detonación Madre de Dios Vaya detonación A ver Sale dragoncito En un minuto Importante No ser víctimas De cazadas Ni muchísimo menos Porque ahí es donde Se me asca la tragedia Señores Vale Una Q por aquí Uy Casi Uy Casi Vale Bueno Tenemos bastantes marcas Hay que ir a por el dragón 40 segunditos En 40 segunditos La detonación Es importante Aquí realmente Parte Fundamental De la partida Es Chinzao Vale Es el tío Que lo tiene Prácticamente todo Es el que lleva Las 21 kills Aunque si es cierto Que otros Ya empiezan a tener Algo más de Daño Pero bueno En cualquier caso Yo creo que lo más 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 importante De nuevo Es ese tío Así que Vamos a intentar Ir por ahí Es cierto Que no tengo Demasiada cantidad De aguante Vale Con el tema De las Hostia Tu Mora de Dios Lo veo feo Lo veo muy feo Eso Colladita histórica Men Vale Le metemos bien De daño Creo que ahora mismo Podemos hacer cositas Vale No demasiadas Pero si es cierto Que Pues oye Podemos hacer esto No sé Ok Metemos por aquí Un poquito la puntita Se quedaron Se quedaron Lo que se quedaron Cuidadito Men Cuidadito Putadón histórico Cazada que le acaban De hacer a este men Vale Estoy Estoy en la puta mierda Bro O sea Es una locura Tú lo desechinzado Tío Pero al menos Quedé en positivo Gente Esto me gusta He quedado en positivo Me pregunto si aquí Shen estará siendo Consciente de que Nos están puseando El medio Shen amigo Shen se dedica a pusear Top Dios sabrá el motivo Yo desde luego No lo sé Amigo Claro Habrá que ir a defender Y esas cosas Llámenme loco Bueno Están aguantando Medianamente el tipo En la botlane No está mal Puff Vaya partida Sobre todo Es el puto chinzao Es asqueroso Cabrón Tú O sea El chinzao Ese me está Jodiendo lo más grande Qué barbaridad El tío Indudablemente Lleva al equipo En la espalda O sea El tío lleva Pero Señores Pero Señores Que nos están follando El inhibidor Pero Pero que hacen En la torreta de bot Pero que hacen En la torreta de bot O sea Pero este tío En vez de ir a defender En el medio El pavo se va a bot Shen Are you drunk Buddy Estará borracho El Shen Serafín Cállate la puta boca Eres mala Caitlyn Vale, vale Soy malísimo Ok I got it No pasa nada I deal with it Está bien Venga Muérete ya bro Qué puto asco De verdad De persona Muérase Le mete de palos Le mete de palos Le mete de palos Dejamos visión Perfecto Muy buena Muy buena Muy buena Es Es literalmente It's now or never Gente It's now or never Ahí está O sea Sigo pegando aún sin visión Perfecto Muy bien Es ahora o nunca Gente Win or lose Win or lose Gente Win or lose GG Chaval Me cago en la putísima Hostia Madre mía Menos mal que han hecho un overextend Como la copa de un pino Niño Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Cuidado con el tejón Vale Que no limpie todo A base de setas Sería lo Lo más importante Vale Ahí está Comernos las setas Yo creo que es Bastante importante Para que no se mueran los minions Por favor Por favor Por favor Por favor señores Por favor No tenemos oráculos Tío Dad a las putas torretas Por favor Nah tío Nah tío No podemos terminar No podemos terminar Por el puto tejón Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Loco No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Tío Era tan fácil Como que la vi Pulsar el puto oráculo Y dejar a ver las setas Para destruirlas Antes de que la destruyera Los putos minions Que barbaridad Me he quedado calvo Gente Esta partida Me está llevando por los De verdad Me está Me está sacando los demonios Me está sacando los demonios Gente Me están sacando Me están saliendo Los demonios Que bálvaro men Claro Porque también pienso Y digo Y si vendo las botas Y me lo cambio por un ítem Pero Es que no me da Ni siquiera tío Es que no me da Es que esto es una puta mierda Porque si no Me haría el arco axiomático Por Vamos Si me lo metía Por el putísimo ano Pero es que no salen No salen las contas No salen No salen gente No salen Esto es puta mierda Esto es puta mierda Esto es puta mierda A ver A quien le podemos soltar La zarandonga Tío El poderío de la secuoya Tiramos la R Mitad de vida Perfecto Ok God Pude matar Podemos matar Perfecto Vale Cuidado con el tejón Vale Estas putas setas tío Estas putas setas brother Estas putas setas Que está haciendo la B Vale Podemos tocar los cojones Vale Me cago en la puta eh Me pinguean Yo Sobre todo Que puedo hacer Muchacho Yo que puedo hacer Más que lo que estoy haciendo Amigo Pregunto así Por hablar de algo En plan de yo Que puedo hacer Gigapad Kate Bro Siempre Me vas a uno de vida Aprende a jugar Ya está Que quieres que te diga brother Arco axiomático Gente Aquí no se lo podemos jugar todo eh Soberbia no tiene sentido Obviamente Porque vamos a terminar Ya la partida Sabes Si he tenido más impacto Que tú Pringao Has perdido Línea contra un galio Ya me jodería Contra un Galio No sabía que Chinzao Tenía skin De pollo Si vamos Me vas a decir Que he perdido Contra un galio Pero este tío Yo de verdad Me encantaría Fumármelo Eh Alguien me puede decir De donde este men Saca los forros Porque hermanos Son de verdad Como pegan Como pegan Bro Como pegan Ese tío Es que es el hombre planta Que locura Tío Sentiapel Me ha salvado Me ha tirado la R una vez Amigo Este tío está High as fuck Este tío está ahí Está dándolo todo Es el true detonator Brother Es el detonator Vale por aquí El men este El men este Viene alguien Viene alguien Viene alguien Brother Vale Cae aquí Me vienen todos Tío Me vienen todos Me vienen todos No me salva nadie Se con la R No me lo puedo creer Y la tira ahora el Sen Que barbaridad Que barbaridad Me quedo calvo gente Me quedo calvo Y la tira ahora Y la tira ahora Que barbaridad Que barbaridad Me acabo de quedar Me acabo de quedar totalmente loco Me acabo de quedar totalmente Rotundamente loco Me acabo de quedar Rotundamente loco Calvo O sea Estoy aquí Gale aquí Timo aquí El otro por aquí Mi equipo Oyémonos al chinzao baby Que ansiedad Que ansiedad 42 minutos Es esto un Documental de League of Legends Yo creo que si Yo creo que si Esto es un documental De la liga legendaria De la leyenda Que no liga Tío Es eso Digamos las cosas Como las tenemos que decir Gente Digámoslas Como las tenemos que decir Que barbaridad Que barbaridad A mi me están glabando Oye Cuanto oro hemos pillado Hemos pillado 900 pavos Porque claro No me he dedicado a tirar Todo el rato R's Para poder generar Pastita Pero bueno No pasa nada Está bien Vale ahora tenemos que aguantar Unos 3 minutitos A que se le vaya el Elder Aguántalos Y vamos viendo Y vamos viendo A ver Velo de Lada No tiene nadie El problema es que ellos No paran de escalar Y nosotros ya vamos Full build Entonces Está jodido Está jodida la cosa Tío Le damos bastante por el culo Y eso es muy bueno Pero llevan los 4 dragones Veremos a ver Cómo podemos hacer esto Señora A dar por culo A tu casa Señora A dar por culo A tu casa Es lo único que le pido A dar por culo A su puta casa Esto lo quitamos Evidentemente Que ya me jodería Encima se van a salvar A un pedo de vida Vale No me lo puedo creer Vale Esto sí que me lo puedo Llegar a creer No le di con la E Tío Putadón histórico Ah el pobre Shen Tío Se murió Vale Voy a dejar por aquí Setillas O sea Bueno setas He visto las setas Del tejón Vale Ok Vale Tiramos aquí una Una R Perfecto Vamos dando por el culo Que es lo importante Todos los cepos Que podamos dejar por aquí Amigos Bienvenidos sean Vale Menos mal que vamos full crítico Y que pegamos como chancla de madre Tío Cinturón de padre Que si no Mamita tú Vale Ok Tocamos los cojones Está bien Dejamos aquí otro cepo Menos mal que se regeneran los cepos A las velocidades de la hostia Tú Mamita tú Vaya partida loco Que es esto O sea va a ser una partida de una hora No te puedo creer No No te puedo creer Cuidado por acá Vale Necesitaríamos un poquito de warding La verdad Vaya hostia Vaya pedazo de hostia Eso si que es un pegapollón Y lo demás son tonterías Putada que no podamos Llegar a traquear Las setillas del timo Vale pero bueno Hostia No me jodas tú Bueno Al menos tenemos esto Lo que se Menos de una puta mierda Tú las putas setas Tú las putas setas Brother Que hace este tío Es el yonki El yonki del hiperespacio Este men es el yonki del hiperespacio Vale Tiramos la R por acá Le matamos a este tío Perfecto Cuidado Hay que matar a la sakira Le metemos cuatro cebolladas Ahí está Vale Hay que ganar Hay que ganar ahora mismo Hay que ganar Hay que ganar No está el tejón No está el tejón O sea perdón Sí que está el tejón Me cago en la puta Sí que está el puto tejón Tío Se tienen que ir comiendo Las setas Se tienen que ir comiendo Las setas Tiene que hacer un Un trabajo De comida setil Pero muy importante, eh Pero muy, pero que muy, muy, muy importante, brother Ahí está, vale, vale, perfecto Tiramos aquí una R para poder tocar los cojones Mitad de vida, ok A pusear, eh Es ahora o nunca, it's now or never It's now or never, gente, es ahora o nunca Vale Perfecto, torrecilla afuera Perfecto, está la puta mierda Y ganamos, tío, y ganamos, y ganamos Yo le pego al... Mira, yo me cago Encima, gente ¡14-8! ¡Vamos, cabrón! ¡Joder, chaval! ¡Qué barbaridad, eh! Amigo, recuerda suscribirte y activar la campanita si te ha molado Y recuerda, enlace en la descripción que estamos ahora mismo en Kik Así que no te lo pierdas, estamos en directo Benéfico No te lo pierdas, un besito, hasta el vídeo de mañana Adiós ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!